Bueno, saludos a todos y a todas, de verdad espero que donde quiera que estén se encuentren muy bien. Este es un video que deseo que no sea demasiado largo. Sé que ya son más de 5 meses que no he aparecido por este canal, por este maravilloso canal que hemos creado juntos. Pero aún así, son más y más las personas que se han ido suscribiendo. Y asimismo son varias las personas que me han escrito y me han motivado para regresar al canal, para hablar con ustedes. Para al menos explicar qué carajos ha pasado, ¿no? Porque de eso se trata. Al final de cuentas, este es un proyecto que yo no he sabido realmente qué rumbo ha tomado. En un principio el canal empezó como un intento de mostrar el parkour y el talento que yo tenía. Y se fue desarrollando más como una escuela, como un centro de tutoriales que sí que ustedes acogieron con muchísimo cariño. Por lo cual le doy las gracias, porque para mí ha sido un placer compartir hasta este momento todos estos conocimientos con todos ustedes, sin duda alguna. Tengo mucho que decir, pero realmente no quiero extenderme tanto. Sé que seguramente estarías esperando que llegara con uno de estos videos tutorial de cómo hacer este movimiento, tutorial de cómo hacer lo otro. Pero al final de cuentas, detrás del creador estamos los humanos, ¿no? Y sabemos que es un momento en el presente, es un momento de la realidad humana en la que estamos pasando por tantas cosas. Y yo no soy la excepción. Debo decir que también en lo personal me ha frustrado un poco el hecho de sentir en un momento que las personas solamente quieren conocimientos de tu parte, solamente de mi parte en este caso, solamente hay tutorial de esto, tutorial de lo otro. Pero en el momento en el que yo he querido subir un video mostrando un buen recorrido, o un video promocional, o un video dando una entrevista, pues ahí he entendido que realmente muchos no están interesados. Que realmente cuando seguimos un canal de YouTube o una cuenta de Instagram, no estamos siguiendo a la persona, sino siguiendo al contenido. Eso me va quedando claro, que igual no está mal, ¿eh? Igual no está mal porque realmente hay algo que aportar desde mi parte para ustedes. Hay algo de valor que agregarles a su vida. Y asimismo me gustaría recibir todas estas, tanto energías como este apoyo que sé que se ha dado gracias a este tipo de iniciativas que he tomado. Por lo tanto, aparezco acá para saludarlos, para decirles que estoy vivo. Que estoy pasando por momentos muy difíciles como cualquiera, así es. Pero por supuesto que no tengo la intención de abandonar, muchachos y muchachas. Y básicamente, ¿qué es lo que sigue? Es la pregunta clave. Lo que sigue ahora y lo que voy a hacer después de este video es dedicar el resto de la semana a leer los más recientes comentarios para entender hacia dónde nos conducimos como canal, como proyecto. Ya que yo en verdad he tenido deseos más grandes como, qué sé yo, fundar un sitio web donde pudiera dar enseñanzas de una forma un poco más seria o dedicar el canal exclusivamente a videos promocionales y no a tutoriales. Lo cual, en el fondo, no siento que es lo que ustedes quieren o sí. Me gustaría leer sus comentarios, la verdad. Me gustaría que ese pequeño porcentaje que ya ha llegado hasta esta parte del video. Porque seguramente la gran mayoría al ver que este no era uno de sus videos, uno de esos videos que tanto les gusta, pues abandonó. Si tú estás aquí viendo esto, déjame saber qué te gustaría que hiciéramos con este canal. Yo, como ya dije, voy a dedicarme a leer y a tratar de entender qué es lo que más les ha gustado y qué es lo que más me ha gustado a mí para compenetrar en ello y poder escoger un camino que es seguir constantemente. Porque, ¿sabes? Debo admitir que es realmente frustrante abandonar con tanta frecuencia algo que amas tanto porque las situaciones económicas, emocionales, psicológicas, la motivación te falla. Y de eso quiero hablar. De hecho, realmente ahorita no estoy ni siquiera en la mejor condición física, lo cual es un poco frustrante. Pero al mismo tiempo lo veo como una oportunidad de enseñarles cómo me recupero de esto. Porque para muchos no es un secreto que esta no es la primera vez que yo he caído en desmotivación, en problemas y que he dejado que el entorno y elementos externos interfieran en mi vida y en los proyectos que he querido desarrollar. No me quiero poner dramático. Solo quería saludarlos, solo quería regresar a este canal, solo quería poner esa cámara enfrente de mí, grabar un video y sentir que no me he rendido monkeys, que no me he rendido monkeys chicos, monkeys chicas. También decirles que, sin embargo, aunque no he estado tan activo ni en Facebook ni en YouTube, he estado activo en Instagram. Lo pueden, me pueden tratar de dejar por acá una pequeña pantallita o por acá con mis avances. He colocado también unos mini tutoriales. He colocado contenido, la verdad, que creo que les gustaría ver. Entonces, si eres un suscriptor, si estás viendo este video y si aún no me sigues en Instagram, pues pásate por ahí. Quizás te guste y si te gusta, sígueme. Si te gusta, coméntame. Si te gusta, conéctate conmigo. De verdad, una vez más, muchísimas gracias. Gracias, ya para la próxima semana, deseando tener la motivación suficiente, estaré colocando el contenido que haya concluido a través de todo ese proceso de lectura de comentarios y de reflexión. Estaré colocando un nuevo video con el contenido que espero que les guste. Los quiero mucho y estaremos nos viendo más temprano que tarde. Estaremos nos viendo, estaremos viéndonos más temprano que tarde. Porque al final hay una frase que no escapa de mi mente. Ser y durar. Nos vemos pronto. Hasta luego.